¡El tremendo! ¡Stefan Krader! ¡Niño! ¡Teletón! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Teletón! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Excelente! ¡Chile! Muy emocionado de estar nuevamente en una Teletón, muy agradecido de esta oportunidad y hoy vengo de manera distinta, vengo a lanzar mi carrera de cantante. Estoy cumpliendo un sueño esta noche, pero sé que también tengo que cumplir con las expectativas porque ustedes me conocen como imitador y yo creo que están esperando imitaciones. Si no, esta hueá sería una estafa o una fundación, pero de las otras, o trabajar con el abogado Hermosilla, ¿ah? Así que hoy día, si canto tiene que ser con imitaciones. Una de mis favoritas es la del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, muy contento de estar aquí con todos ustedes. ¡Ay! Puta, qué rica cola, ¿eh? Para todos ustedes en este día tan especial en un mar de donaciones. De norte a sur, de cordillera. A cordillera. Me quieren agitar, me invitan a cantar, me invitan a cantar, soy Evo Morales, cantante boliviano que un día regresó y hoy vengo a cantar, hoy vengo a hacer la ola. La ola, la ola, ¿sabes por aquí? Puta, me ahogué. Puedo cantar también como Pablo Salaquín, un personaje antiguo, pero vengo a dar una donación a la Teletón. Una linda canción que dice más o menos así. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte hacer un... Quiero saber si pueden repetir el... conmigo, ¿puede ser? ¿Sí? 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 Dice así. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte hacer un... No le sale. Si quieren puedo cantar como el presidente Boric también. Gracias. Gracias por el apoyo. Otra cosa es con guitarra. Estoy muy contento de estar aquí en la Teletón. No se olviden de donar en la cuenta 24 mil millones... No, 20... 21... Bueno, todos se la saben. Quiero que sepan que no están solos. Ante cualquier malhechor que ronde por los centros de la Teletón, quiero que sepan que lo vamos a encontrar. Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Y quiero que sepan que yo mismo me voy a enfrentar al malhechor. Con valentía y sin temor. Lo voy a mirar a los ojos y le voy a decir... Eso no se hace. Contento de poder sumarme a esta banda que después voy a desarticular. Y quiero cantar e interpretar una linda tonada que dice más o menos así... Irina se ha marchado para no volver. Mejor voy a interpretar ahora porque estoy con Polo La Nueva. Mejor voy a cantar cuando me quedé... Voy a estar aquí todas las veces que sea necesario. Voy a responder todas las preguntas. Voy a cantar cuando me quedé atascado en el tobogán en Magallanes. Yo tengo un tobogán, otro tobogán. Y me atasco por aquí y me atasco por allá. Estoy todo sopeado con el Marrueco abajo. La luz la apagas tú y dejen de huevear. ¿Viste que se fue? ¡Chile! ¡Qué alegría! ¡Qué rico esto de ser cantante! Estoy muy emocionado y se lo quiero agradecer a la pandemia porque la gente empezó a tomar decisiones en la pandemia. Mucha gente se fue a vivir al norte, otros se fueron al sur. Giorgio Jackson se fue a la chu... Son cosas que me motivaron porque a mí siempre me gustó cantar desde que era un niño, un cabrón chico, desde que tocó pillas, cuñado. ¿Entendí? Estoy leccionado a la pantorrilla, cuñado. Pero contento y cuando estoy chiste me gusta cantar canciones de Lero Ramazotti. Dice así, maestro. No puede haber... Donde la encontraré... Otra maite... Ay, me fui a la chugusa con Ramazotti. Yo soy Arturo Vidal, a mí también me gusta el Ramazotti. Y el Aperol. No, bien contento, ojalá que lleguemos a la meta, estoy súper feliz. Ojalá que nos vaya bien a todos. Tengo ganas de chocar. Hace tiempo que no choco, culiado. Qué rico sería acá en este concierto un dúo de Arturo Vidal con Gareca. Visto, o sea, yo no tengo problema con Arturo. Viste que él tiene las puertas abiertas. Y el bar también. Visto, o sea, que me gustaría poder cantar con él una canción de Pimpinela. Que yo soy yo, que vine a buscar. Y, visto, o sea, tus documentos. Estoy en mi casa, culiado. ¿Qué le pasa? Pero escucha, culiado, yo hice tú mal en tener la cagada. ¿Cuál es tu ley? Pedí, pega la vuelta, te cagaste a Palacio, a Bredentón. A Perú lo bajaste pa'l pico y sin Estado pa' la cagada como el senador. No tiene experiencia. ¡Chile! Qué rico estar en un concierto tan distinto al humor. Cuando uno va a un concierto, estáis esperando que aparezca tu artista pa' chillar y hacer... ¡Ay, qué rico rico! Es la raja, como que en los conciertos se siente ese olor a pito. Y como que da lo mismo, es parte de la cultura popular. Tú estáis esperando a tu artista pa' chillar. Hay un cambio de iluminación. ¿Veis que el artista va a aparecer? ¿Lo veis que se pone una chaqueta de sí? ¿Será o no será? Hoy apenas lo vea voy a chillar por él. ¿Veis que se pone una peluca? Vaya a chillar cuando se dé vuelta. Y de pronto el artista se gire y todo el público ahí. Qué rico, ¿cachai? Que en el humor, esa guay es pifia. En cambio, el gringo agarra el micrófono y dice... ¡Teletón! Me recuerda a Bon Jovi, año 90. I guess this time you're really living. I hear you, sweet case, say goodbye. You say you cry, it's out in river. I am swimming for this show. Y si el guay no da con el tono, hace cantar al público. ¡Roll! When you breathe, I wanna be the air for you. El guay pide palme, mira lo que hace la gente. Cacha, mira. ¡Mira, bowe! ¡Cacha, bowe! ¡Mira, bowe! La gente hace la weá. Oye, ojalá mis hijos me hicieran caso así, guay. Es que en el humor no pasa eso. Por ejemplo, a mí jamás me han coreado un chiste. Es como que yo dijera... Bienvenido a la ley de la selva. En este capítulo vamos a ver a un perrito que tiene el testículo en porte de un... Me están hueviadas. Nunca pensé que me iba a tocar el mejor público que me ha tocado en todos mis años de carrera. Lo que pasa es que al público no le gusta que el humorista repita chistes porque chistes repetidos... Inteligentes, más encima. Sí, porque a la gente no le gusta que el humorista cuente chistes clásicos y de repente reclama contra Alvarito Salas, por ejemplo, que cuenta chistes viejos. Oye, pero cuento corto, pero con mucho respeto. Como es el chileno. Oye, pero con mucho respeto. Ustedes saben cuál es la diferencia entre lástima y lástima? El tamaño. Y no lo dejan, po, weá. El mismo Coco Legrán cuando dice Todo ha ido cambiando, maldita sea, weón. Todo, weón. Y vos de weón no mampo, weón. Pareciera que tiene un petardo en el culo, weón. Y vos, agarro, weón, weón. Y vos, weón, dale que suena, weón. Y sácate al tiro la zapatilla, weón. Chile. ¿Qué la raja ser cantante? Los cantantes pueden estar, si quieren, 40 años tocando las mismas canciones. ¿Qué la raja? Aunque hay algunos que se aburren y como que le empiezan a cambiar la línea melódica a las canciones. Y uno va a escucharlo en vivo. ¿No puedes cantar con el weón? Está ahí ahí tratando de entrar en el coro y la weón no es ahí, po? Oye, dan ganas de decirle, canta la weá como es, po, weón. A mí me pasa mucho eso, sobre todo hoy, con un artista que yo admiro mucho. El gran Luis Miguel. ¡Jara! Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí en la Quinta Vergara, ¿no? Espero que puedan cantar conmigo la siguiente canción, ¿no? Canten conmigo, si es que pueden. No sé tú, pero aún yo no no dejo de pensar ni un minuto de tus besos y tus abrayos de lo bien que la pasamos. ¡Dice! No sé tú, pero aún yo no no dejo de pensar ni un minuto de lo bien que la canción no se quiste sentir. Una noche que me diste y el momento que conmigo se me conoce. Tú cantala como en el disco, vos conces tu más. Perdón. Perdón que dan ganas de gritarle a Lugón. Disculpen. Que estoy emocionado en esta nueva etapa de mi vida. ¡Gracias! De corazón, muchas gracias. Hoy estoy contento. Esta es mi parte favorita. ¿Cómo sentís que vamos? ¿Sentís que don Francisco se está riendo? Y la roja, ayúdame que no lo puedo sacar. Hoy estoy tan emocionado. Mira, esta es la parte triste de este momento, sí. Y se ríen, weón. ¿Cómo se echa de menos esta weá, weón? Tengo acá abajo nomás. Y de otro color, weón. Estoy tan emocionado porque estoy elevando los sueños y vi en la teletón y qué mejor que hacerlo a través de la música. Porque la música es universal. Puta, tú con la música podés dedicar canciones, po, weón. ¿Cuándo se ha visto que uno dedica chistes? Mi amor, ¿te acuerdas de nuestra época cuando sonaba Meloni Melame? ¡Oh, sí! Y te dediqué Me Chupiri, Me Chupai. No se da. Vaya a un concierto, te compré ahí un cintillo, la artista, po, weón. ¿Ustedes vieron que andaban repartiendo cintillos míos acá afuera hoy día? Y eso que a mí me caen como cinco cintillos en la frente, weón. Y tengo entras para regalar, weón, ¿cacha? Hoy, hoy día, como cantante emergente, quise como preparar una canción para la teletón y le mandé un WhatsApp a todas mis imitaciones para que vinieran a grabar a la productora y se filtró, weón. Llegaron todos, weón. Parecía que fueron a buscar los tulipanes, weón. La primera que llegó a proponer su canción fue la de Evelyn Matei. Hola, muchas gracias. Muy contenta, me habría encantado. ¿Qué le pasa a los huevones? Quiero cantar Chispas, puta la weá. Chispas, puta la weá. Chispas, puta la weá. Chispas, puta la weá. Dona Conchetum. Conchetum. Madre. La segunda que llegó fue Marcela Cubillo. ¿Cachai? Que no me tocó el timbre. De afuera me hacía así. Hola, en nombre del colegio de profesores vengo a hacer una donación de 17.844.504 pesos bruto. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón para donar una cifra grande en donde quepa tu corazón. Oye, después llegó el Julio César con todo lo urbano, puta. Sentía el olor a pito como a cinco cuadras. Porque hay que hacer un poco de hambre, ¿o no? Ah. Nos fumamos unos pititos, ¿no? Y después nos tomamos unos copetes y después buitriamos. Oye, yo no los cachaba. ¿Conocen a Harry Clay? Sí. Solo dime hasta cuánto te sé que te espetando tu sola llama que era que la vean bailando los billetes contando pa' que te vayas mojando. ¿Mojando? ¿A qué se referirá con esa güeya, ah? Sí. Esa parte le sale parecida al Guaso Isla. Muy contento de estar aquí y me gustaría cantar una canción de los Minions. Te, 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 te. Te, 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 te. ¿Tiene ya culiao? No. Después llegó el Jordan 23, güeya. Ahora vamos a tener que cambiar el nombre. Sí, vamos a tener que cambiar el nombre. Vamos a tener que cambiar el nombre. Me va a poner Jordan 24.500.03. Encuaso, mami, encuaso. Encuaso, mami, encuaso. Qué educativas las canciones de estos jóvenes. Me encantan. Y al final llegó el Chris MJ. No se le entiende ni una güeya, güeyón. Y menos mal, güeyón. Al final llegó José Antonio Nemi. Dijo, hay que latar cantar. No sé, no quiero cantar. ¿Por qué hay que cantar? No sé, tengo que cuidar a mi perrito, chiquitito. Sí, a lo mejor la gente no lo entiende, mi perrito. Pero no sé, algo me pasa. Bueno, señora, ¿qué le pasa, güey? Güeyón, llegó tanta gente que yo dije, no puedo grabar esto. No puedo grabar la canción que tengo preparada para la Teletón. No lo puedo hacer. Y don Francisco me dijo, entonces, tienen que venir a cantar en vivo los güeyones. Así que yo, hoy día, además de músico, y perdone el director de orquesta, voy a tratar de traer a mi gente en vivo. Me voy a poner una ropa especial con mi roadie, que está con mascarilla. Nosotros nos seguimos cuidando porque dicen que viene una nueva cepa del corona. Creo que se llama Perro Sarnoso del Infierno y la Concha. Los nombres de esa güey. Ojalá resulte, esto es muy osado. Es como Il Volo, pero un poco menos. Quiero presentar en vivo y en directo a mi coro. Pasen, por favor, chiquillos, pasen. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, José Antonio. Sí, estoy bien. Hola, Marcela. Hola, Diana. Hola. Negro. Hola, Perreto. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien. Profe Gareca, ¿cómo estás? Vito sea, que vito sea. Hola. Va, va, ni con cojones, cabrón. Ojalá que nos resulte. Esto va con mucho cariño. Y quiero decirle a usted, Evelyn, que usted está a cargo de la música. Muchas gracias. Uy, cómo le sonó. Vamos. Voy. Vamos. Ya. Está bien. Muy bien, Evelyn. Toca muy bien. Está guapa de todo. Muy bueno. Aquí no fuimos. Con ellos. Profe, Bartu C. Vamos. Por favor, viejo. Dice. Que hubiera sido hoy si antes no hubiésemos perdido. ¡Dámenlo! ¿Viste? ¿Viste? Yo seguramente no estaría enojado ahora conmigo. Seríamos amigos. ¡Arteno! Es otra cosa la selección se puso peligrosa. Mejor nomíname a la roja sino que... Si no le digas de otra cosa. ¡Vamos! Pero estamos en la Teletón. Nadie va a donar como yo y cada peso que pones tú voy al banco, lo pongo yo para los niños en la Teletón. Vamos a darle todo el amor. Vamos todos a depositar que a la meta que a la meta vamos a llegar. ¡Uh! Si no se hubiese conocido ¡Bien! Seguramente Diceme Jota no estaría conmigo. ¡Negro! ¡Negro! ¡Diposito al tiro! ¡Vete la mano en el bolsillo! ¡No puedo darme lo adiós! ¡Que se entienda! Mi compromiso con todos los niños lo has entendido. Pero estamos en la Teletón. Nadie va a donar como yo y cada peso que pones tú voy al banco, lo pongo yo para los niños en la Teletón. Vamos a darle todo el amor. Vamos todos a depositar que a la meta vamos a llegar que hubiera sido ¡Arriba! Si nos tuviéramos unidos ¡Sumir por la Teletón! Seguramente esta canción no habría existido ¡Veinticuatro mil! ¡Pinientos! ¡Raya! ¡Cero tres! ¡Cero tres! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Esta noche vuelve a triunfar aquí en la Quinta Vergara el tremendo ¡Stefan Clávez! Muchas gracias. Una vez más, Estefan conquistaste el público de la Quinta Vergara una vez más nos llenaste de alegría y este aplauso es para ti. Muchas gracias. ¡Más fuerte Quinta Vergara! ¡Que se escuche! Tienes todas las javiotas todas las antorchas y siempre va a ser importante este corazón de la Teletón ¡Te queremos tanto! Yo estoy muy agradecido y nuevamente agradezco la oportunidad para mí siempre será un desafío así que vayan a donar vayan al banco que esto no hace tan bien como país así que muchas gracias y gracias por ese recibimiento ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Despedimos de esta forma el comando de Estefan Clámez! ¡Fuerte el aplauso del equipo de la Quinta Vergara! ¡Chau, Estefan! Y ahora nosotros nos quedamos con mi querida Tita Ureta ¡Gracias!